El proyecto de la Biblioteca Virtual de las Letras Hondureñas se presentó hoy en el Centro Cultural de España en Tegucigalpa, impulsado por la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Cinco meses después de la visita oficial del Príncipe de Asturias, don Felipe de Borbón, en enero pasado la Biblioteca Virtual en el país ha tenido el mayor impulso y apoyo del gobierno libérico. Quiero subrayar que es una gran ventana, sobre todo una gran ventana de esperanza para Honduras, una gran ventana de futuro y donde ya ha tenido la virtud de que desde que estuvo aquí el Príncipe todas las instituciones hondureñas han trabajado juntas y con tanto éxito en aras de ese objetivo que se ha logrado además en tiempo récord, en menos de seis meses. En el país se ha creado un portal específico dedicado a las letras hondureñas, integrado en la Biblioteca Virtual de las Letras Centroamericanas, en el que participan las principales instituciones educativas y culturales, en las cuales figuran la Biblioteca Nacional Juan Ramón Molina, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y la Academia Hondureña de la Lengua. Se ha concretado acá y que ahora va a poder tener un ámbito regional y en donde adultos, jóvenes, niños sin límite de edad ni de línea de estudiantes o de profesiones van a poder consultar, aprender y aportar conocimiento e información que yo creo que es parte de todo lo que consolida la identidad hondureña que es tan importante fortalecerla y también enriquecerla. Es una gran oportunidad de que se conozca nuestra literatura, nuestra identidad a través de los libros y a través de ese portal, tantas cosas que van a tener la oportunidad de poderlo apreciar. Con esta biblioteca virtual, Honduras se pone a la vanguardia de la tecnología, ya que este portal nos permitirá tener acceso directo a los libros de escritores hondureños, que podrán verse a través del internet con el permiso de estos. Michelle Torres, Televisión Nacional de Honduras.